Hola, Clara. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? Te veo mejor que la semana pasada. Debe ser que estoy feliz. Eres feliz. Sí, el invierno, eso, la manta, hasta el cuello, esas cosas. Como decían los niños de Ayanta cuando eran niños, el enredón. Eso. El enredón. Bueno, hoy en lo de los buñuelos decíamos que esto tiene su aquel. Tiene truco. Sí, es verdad que no es algo sencillo, pero venía el día de todos los santos aquí cerca, los buñuelos de viento, hay que celebrar. Además, hoy es el cumpleaños de mi niñera hermana de todo, que la felicito desde aquí. ¿Cómo se llama? Gloria. Gloria, muy buen nombre. Muy bien. Y es buñuelera. Y es buñuelera. Sí, muy buñuelera. Pues los buñuelos de Gloria, igual que hay pastelillos de Gloria, pues los buñuelos de Gloria de Clara. Eso sí, también es cierto que es más fácil intentar hacer unos buñuelos que unos huesitos de santo, porque los huesos de santo son como obritas de arte. En Zaragoza privan los huesos de santo, es una cosa. A mí es que me encantan. El mazapán me pierde con la yema, buenísimo, pero sí que hay que tener cuidadito, enrollarlo, porque hay que enrollar, hay que hacer una masa de mazapán, enrollarla. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Sí, para otra festividad. Hoy, la masa del buñuelo. A ver. La idea tradicional es como una pasta choux, que para los que no la conozcan, una pasta choux, choux, se escribe. Ah, ah, ah. Sí. Esto se hace. Voy a dar las cantidades porque es importante seguir las cantidades. Entonces, en un cacito al fuego vamos a mezclar 125 mililitros de agua, con 20 mililitros de leche y 30 gramos de azúcar. Esto, ¿qué hacemos con ello? Lo dejamos en el cacito, que caliente. Le ponemos 65 gramos de mantequilla, lo dejamos que caliente, que se funda la mantequilla. Una vez que rompa a hervir un poco, echamos de golpe 100 gramos de harina de repostería. Ojo, importante, no vale cualquier harina. Es que me ha pasado muchas veces de hacer pastas u buñuelos y que eso no subía ni para atrás. Yo utilizo la de repostería de marca Gallo, que me funciona siempre. Y en todos los super la venden. Muy bien. Luego, echamos la harina ya fuera del fuego. Removemos bien, se hará una masa como compacta. Y cuando enfrío un pelín, echamos uno a uno dos huevos y dos claras de huevo. Vamos removiendo. ¿Separados? Sí. Los echamos uno a uno. Poquito, removemos, poquito, removemos. Tiene que llegar una pasta lisa, una pasta brillante, pero que podamos manejar no con las manos, sino con unas cucharas. ¿Por qué con las manos no? ¿Porque se pegaría? Sí, es pegajosa si queremos manejarla con las manos. Vale. Esta masa es la misma que se puede usar para hacer eclairs, si lo metemos en el horno, o para hacer buñuelos. O bocaditos de nata también. El eclair es esta cosa fantástica que en Francia les encanta, que es que abres un pastelito que es de chocolate y ¡clac!, te sale el chocolate caliente, por ejemplo. ¿Y a quién no le gusta eso? Eso es, pero es que en Francia es obsesión, pero obsesión, y que bien lo hacen, pero hasta en los supermercados es que está muy bien. Es muy cuidado. Sí. Bueno, ahora viene lo más enjundioso, freír el buñuelo. Aceite bueno. De oliva. Sí, muy importante. De oliva, que no sea muy fuerte para que no sepa mucho. ¿Eres partidaria de los aceites de girasol para repostería? Depende. Yo es que soy muy de aceite de oliva. Muchos reposteros y pasteleros sí que dicen freír con aceite de girasol, que no deja sabores, pero yo soy muy de oliva. Bueno, una oliva que no sea muy fuerte. Eso es. Más bien tirando a arbequina que a picual. Claro. Que no sea tampoco ni muy ácido, ni muy afrutado, que sea bastante neutro. Luego, eso, freírlo. Importante que el aceite no esté ni muy caliente ni muy frío, porque si está muy frío, el buñuelo se hunde y eso se convierte en una masa que no hace nada. Y si está muy caliente, se crea una corteza por fuera del buñuelo muy rápido y hace que no expanda. Se queda crudo. Y entonces se queda una masa dura y cruda. Entonces, aceite de oliva, una sartén bastante hondita y nuestros buñuelos. Ellos van a ir girando poco a poco y si no, les damos un toquecito y se van cambiando hasta que estén doraditos. Los sacamos y los dejamos escurrir sobre un papel absorbente para que absorban el exceso de grasa. Relleno. Aquí el que cada uno quiera. Si llegan al relleno. Si llegan al relleno, porque claro... Tienen que llegar. Bueno, no sé. Aparte, en Madrid han... Es una cosa. Los buñuelos han llegado a tales virguerías. El año pasado nos enviaban de nunos, de la pastelería, rellenos absolutamente imposibles, tipo chicle, piruleta... Hay de todo. El clásico ya te darán, por ejemplo, el relleno de café, que es uno de los mejores, ya te lo harán por marcas. Dirán, relleno arábica pura, relleno, mezcla, Colombia. Pero claro, ya para ir ya directamente diciendo, a mí me gusta un café más suave. Vale, saimaza, mezcla, Colombia. El clásico es el de batata, ¿no? El de batata, cabello de ángel, los buñuelos de nata, a mí me encantan. Luego con un poquito de azúcar glas o sin una crema pastelera, una crema pastelera de chocolate, una crema pastelera de café. Aquí cada uno ya... No, es hacer crema pastelera y añadirle un poquito de café, un poquito de chocolate. Bueno, yo soy boniatero. De todas formas. Conste, que aunque admiro el tal, pero está siendo el payaso Barili. Esto es tremendo. Es la competencia. Bueno, debo decir que es verdad que en Madrid les gusta todo, pero el boniato es lo clásico, clásico fetén. Ahora estamos en temporada, además, estamos en temporada, ayer fui a la frutería y había boniatos con una pinta que te mueres. Y está muy bien. Está muy bien. Y también pueden ser salados los buñuelos, que estamos hablando de buñuelos dulces siempre, pero un buñuelo bien frito con un poquito de jamón redondo de iglesias y una mermeladita de higo. Exactamente. ¿Qué? 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 Madre mía. Mermeladita digo con jamón. Redondo de iglesias. ¡Jo! Que viene loncheado, envasado al vacío, si es que no tiene que forzarte. ¿Cómo vienen estas generaciones? O sea, no sé cómo no engordan, sinceramente. Pues porque el jamón bueno no engorda. Siempre que no te atices medio jamón. Bueno, y la barra de pan. Y los que engordamos somos nosotros, el jamón de pan. El jamón es verdad, el jamón al contrario, el jamón adelgaza hasta quedarse en los huesos. Se queda en los huesos, haces un caldito y adiós. Engordan los colines, los picos, la hogaza de pan, el aceite que ponemos con el tomate. La clásica chapata. Eso. Pero el redondo de iglesias yo creo que el plástico sí, pero lo de dentro no. Bueno, pues Villalón, recuerdos a Gloria. Enhorabuena por haber criado a esta, no sé, a este ser humano, a este urinario. Y nos tenemos que ir. Sí, pero solo hasta mañana, es viernes. Mañana a las seis, pues estaremos aquí. O sea, que pásenlo bien.